Che, y cuando filmás, ¿sos de hacer mucho guión técnico, storyboards, o sos más de ir a ver en set, sos más de hacer storyboards y guión técnico para algunas escenas, para otras vas y filmás, porque más o menos sabés que es simple y lo resolvés en el momento? ¿Cómo te manejás con eso? No, pienso mucho solo cómo quiero filmar la serie, estudio, estudio mucho. O sea, me acuerdo que previo a filmar a Casi Feliz había un festival en Brasil, esos festivales que son divinos, se tratan bien, no sé qué, pero la verdad no tenés un carajo que hacer. Digamos, vas a una semana donde un día presentas tu película, das tres, cuatro notas, y la verdad estás al pedo. Entonces aproveché para verme todos los comienzos de capítulo de Mad Men, todos los comienzos de capítulo de Fargo, todos los comienzos de... Cómo presentaban un personaje en tal serie. O sea, estudié, hice un trabajo de estudio y empecé como a bajar cómo quería iniciar algunos capítulos de Casi Feliz. O sea, yo creo que lo más planeado son los comienzos y los finales de capítulo, y algunas escenas muy puntuales, como por ejemplo el capítulo de Volver al Futuro, o algunas cosas que la realización es fundamental, digamos. Lo otro tiene más que ver con el trabajo con los actores, con llegar al set, ¿viste? La noche anterior todo el equipo, o las cabezas del equipo, tenían claro cuántas tomas íbamos a hacer, cómo iban a ser los movimientos de cámara, para todo eso estaba trabajado, pero quedó un poquito abierto también a llegar al set y buscar ahí, estaba, decía Mareadito París, uno de los camarógrafos, era llegar al set y charlar con Marcelo Lávez, el director de fotografía, Fede Rivares, un camarógrafo, Mareo París, el otro camarógrafo, la asistente de dirección, Nati Ruti, juntarlos un ratito y tal y decir, bueno, lo vamos a contar de esta manera, y todos, ¿viste? Yo los escucho, presto atención a ver, porque toda gente con muchísima experiencia, que hicieron un montón de series, un montón de películas, y nada, me interesa mucho ver cómo lo ven. Pero lo que pasa es que todo, todo tiene que ver con una matriz, con un tono, con una manera de contar que vos ya le imprimís a la serie, que lo tenés como muy claro, y hace que cualquier decisión que vaya por otro lado te salte como una alarma, ¿viste? Y que digas, no, 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 no es esto, no es esto. Hay mucho de eso, y también mucho de resolver, una serie hay que filmar mucho en un día, entonces tenés que, el objetivo principal es contar la escena, entonces se filma dos cámaras, y primero hay que contarla, y después, bueno, le pones tus magias, ¿no? Digamos, te haces un poco albertoso con la cámara, cuando podés. Claro, y las pelis, ¿misma dinámica o diferente? Con un poquito más de tiempo, con un poquito más de tiempo, digamos, si en una película se filman tres escenas por día, acá teníamos que filmar seis, cinco o seis, entonces es un poco más exigente, por eso acá se filmó todas dos cámaras, y en una película nunca había filmado dos cámaras, o bueno, algunas escenas muy puntuales, pero no. Claro, y sos de ponerte nervioso cuando te levantás a la mañana, bueno, hoy filmo esta escena, sos de ponerte nervioso antes de ir, ya no tanto, a veces, ¿no? Y si te pones, ¿qué haces como para poder afrontar la situación lo mejor posible? No, la verdad es que no, me sale como una inconsciencia medio espontánea, digamos, no calculada, que es que, la verdad es que, como te decía al principio, me encantas este trabajo, lo disfruto muchísimo, voy al set con una felicidad, o sea, ese momento de estar entrando al set y ver que está toda esa gente para ayudarme a mí a contar un cuento, es realmente espectacular, digamos, les agradezco a todos, todo el tiempo, entonces, no, 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 no me pone nervioso, no, 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 no es nervioso, no es nervioso, a veces lo que empieza a pasar es que te cansás mucho, es muy cansador, creo que Herzog dijo que esto es una tarea que tiene mucho a ver con lo físico y con lo intelectual, cuando vos estás filmando una serie durante nueve, diez, doce semanas, hay un momento en que no podés más, he ido con mucha fiebre a filmar, la escena del telo, del capítulo que él termina en el telo, yo me acuerdo estar en una habitación de al lado, en la cual estaban preparando la escena, yo durmiendo con fiebre en una cama de telo, viste ese tipo de cosas, vos decís, ¿qué hago acá? Y bueno, y te levantás, y como dicen los actores que les pasa cuando suben al escenario, te olvidás, pero te olvidás, tenías tos, y estás ahí, y se te fue la tos, y tenés fiebre, y después llegás a tu casa, te desmayás, pero hay una adrenalina y una gana de hacer lo que estás haciendo, y aparte una sensación de que tenés que aprovechar cada minuto, cada minuto, porque es tan caro y es tan irrepetible esa locación, toda esa gente ahí reunida, todo ese arte, todo eso que o lo aprovechás o fuiste. Porque después, lo que pasa, y eso también te va a dar la experiencia, es que vos tenés 50 personas que te rodean, gente que te ofrece cafecito, gente que te estaciona el auto, ahora termina el rodaje y al día siguiente estás más solo que Kung Fu. Ahí está, ahí volviste. Y bueno, y entonces tenés que aprovechar cada jornada, cada minuto, porque después lo que no hiciste ahí no lo hacés nunca más. Yo me acuerdo en la primer peli, tenía 24 años, y jornada 12, me voy solo para, estábamos firmando un exterior, me voy solo a una esquina y me doy vuelta y miro a toda la gente y ahí como me cayó la ficha, como que me relajé un segundo de lo que tenía que hacer, y dije, loco, toda esta gente está acá ayudándome a firmar algo que escribí en mi cuarto, en mi compu, mientras tomaba un café con leche. Y ese momento es irrepetible, cuando terminás de decir... Es una locura, a mí no me hace caso ni mi perro, o sea, mi gato, que te des cuenta que persona haciéndote, digamos, una visión tuya es realmente algo que no es normal.